Las quejas contra las empresas de telecomunicaciones, los servicios públicos y los distribuidores de electrodomésticos son los mayores casos que atiende la Superintendencia de Servicios Públicos. En Mayinupar los consumidores llegaron hasta la Plaza Alfonso López para presentar sus quejas en la CID Móvil. El bus que desde este miércoles recorrerá todo el país. Bueno, yo estoy por acá porque estoy en representación de la señora Viviana, porque ellos compraron un vehículo en Hanna Motors, una Ford Sky, y la camioneta salió mal de fábrica. Es un vehículo que yo adquiero con un banco y yo mis cotas sí las debo pagar como manda porque yo adquirí ese compromiso con el banco, pero me estoy viendo totalmente desprovista. He tenido afectaciones de todo tipo, una cantidad de afectaciones. El registro de marcas también se realiza durante las guardadas. Mi queja es contra Servientrega. Muy mal servicio. Envié un paquete el año pasado y no llegó ni el paquete ni me responden por la cantidad de dinero que tenía en el paquete yo. A ver, yo vengo con una inquietud lo que tiene que ver con la facturación de Electrocaribe y Aseo. Que no entiendo por qué, entiendo que de acuerdo a la ley deben venir independizados los dos servicios. Y aquí no. Los consumidores que se sientan afectados por publicidad engañosa, venta de vehículos dañados electrodomésticos o los que no le responden con la garantía, problemas con planes de celulares y todo aquello que los afeite, pueden presentar sus quejas en esta unidad móvil ubicada en la Plaza Alfonso López en Valledupar.